En la página web de los arquitectos en Cañada Saiz Merino se ve el diseño de la clínica como uno de los proyectos que hicieron de arquitectura interior. Veinte años, veinte años desde que empezaron, desde que diseñamos y donde estamos ahora. Cuando la diseñaron hicieron un grandísimo estudio, sobre todo de la luz que tenía que entrar en la clínica y era muy importante que toda la parte superior de la clínica sea transparente, de cristales transparentes para que pasara la luz desde la fachada principal hasta el interior. Luego utilizaron acero inoxidable, una gran cantidad de acero inoxidable y eso es lo que hace yo creo que también que siga como ese aspecto atemporal. Tuvo la gran idea de diseñar un baño japonés colgante que hace veinte años pues que era una gran novedad. Hay un montón de detalles que por ejemplo igual la gente piensa y dice ¡Qué horror los gabinetes que son azul! Amaya lo odia. El color de las paredes, este azul grisáceo está específicamente elegido porque tiene una temperatura de color determinada que es neutro para que no afecte a nuestra toma de color de los dientes.